Muy buenas gente de NintenHype, hoy os traigo el unboxing de la versión especial de Icaruga de Nicalis. Bueno, primero hay que decir que la versión está muy chula y además, pero he pagado 30 euros de ports, casi. Así que no sé yo si se os da cuenta, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué lleva. En principio lleva una maqueta para montar metálico. Y como podéis ver, el mejor de este juego es la jugabilidad, realmente. Y si se mantiene es el que en val. Básicamente habías de ir alternando entre dos modos, dos colores diferentes. La polaridad inversa que le decían, creo. Y con esto tenías un buen juego de naves, la verdad. Espectacular por la época de cómo se veía y a mí me ha visto un apartado artístico buenísimo. Y bueno, me hacía mucha ilusión tenerlo honestamente. Y ya sabeu que es un de estos títulos de Treasure, que bueno, es imposible no tener cariño. Pero bueno, va a pasar por muchas versiones y ahora llega a Nintendo Switch. De verdad, estoy muy contento. Pero hay que decir que el tema de los ports ha hecho mal. Así que, si no nos importa, vamos a empezar a abrirlo. Tengo una mica adonado de sí, el plástico ya. No ha sido la mea manya, precisamente. Y bueno, lo que vemos, así a simple vista, es una portada bastante chula, con cartón. Ahora aquí tenemos el propio juego, que esto básicamente es como la versión estándar, la sumo. Potser la portada de Estados Unidos o poco más, que es donde lo he comprado. Y bueno, aquí tenemos el kit de las peces, de MetaDealth, para montar la propia nau. Esto deberá hacer una agulada con mucho cariño, porque tiene la tela. Como podéis ver, hay muchos componentes. Son estas cosas que se han de montar con mucha calma. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna cosa más. ¡Oh! Y hay una pegada. Y bueno, básicamente, eso es todo. Es más que nada por model, honestamente, que la voy a pegar. Me va a semblar bastante currado. Así que es verdad que habré de pedir ayuda a manos expertas, me parece a mí. Pero bueno. Ahora vamos a la parte complicada, que siempre es esta. Voy a abrir la propia edición como sea. Si no, utilizaremos básicamente el clásico método del bolígrafo. Y creo que vamos más rápido, sí. Podría utilizar una navieta y demás, pero yo lo siento mucho. Soy mucho de los clásicos. Vale. Ya os dije que no había visto esta edición por dentro, la estándar. Y a ver si porta alguna cosa especial, la especial. Bueno, bien, 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 bien. Vale, muy bien. Tiene la portada irreversible. Esto está muy bien. Sí. A mí me parece la misma, pero... Bueno, no, cambió una mica. Vale. Sí, le daré la vuelta. Quiero que se vea más Tresor. Que no cales. Y aquí tenemos un manual de 100. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Mira, no diría que compensa el tema de los ports, pero es una edición currada. Sí, está muy bien. La verdad. Y tiene la portada irreversible. El cartucho. Y esto, assumezco que es perfecta. Socia del Club Nicalis o alguna cosa así. Simplemente. Y bueno, qué os puedo decir. La verdad, por una parte estoy muy contenta por la edición. Me valió unos 70 dólares. Pero por otra parte estoy bastante decebido en el tema de los ports y demás. Como ha pujado. La verdad. Pero bueno. Ya... Uy, eso ahora no entra. Abre. Espere, espere. Que ahora estoy lliando. Pero bueno, almenys la tengo aquí. Que es lo importante. Y tenía muchas ganas. De esta versión. Que va a salir a Switch. Para tenerla. Y bueno. Cuando veí que había una física y era bastante decent. Pues la había de tener. Y aquí la tenemos. Así que bueno. Muchas gracias por ver el unboxing. Y... Esperemos... Que disfrutéis del propio juego. ¡Venga gente! ¡Fins una otra! ¡Fins una otra! ¡Fins una otra! ¡Fins otra! Gracias.